. Mucha gente quiere tolerar los jóvenes. Y yo ya no tengo eso. Quiero tenerlo, pero no tengo otra historia que contar. Me está costando mucho esta situación de quererme ir, de querer emprender otro camino para otro lugar, aquí no se puede. Yo voy a hacer un viaje ahora, en unos días mi hijita, yo creo que en mayo, es horrible no torear, es horrible no tener una fecha, es horrible vivir para algo tanto tiempo, toda la vida, haberlo dejado todo por el toreo y no torear. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.